Ya con este día, van tres días que no voy a trabajar, no voy a trabajar y pues me dijeron, bueno, estás embrujado chaparro, alguien te está embrujando para que no trabajes y yo siento aquí en el pecho que si es algo malo, que me están embrujando para no trabajar yo, porque tampoco tengo ganas de ir mañana, ni el viernes, ni el sábado, eso es un hechizo muy fuerte que me están haciendo para que yo ya no trabaje, me quieren ver, me quieren ver sin dinero, me quieren ver pobre, porque hay gente tan mala, no comprendo porque hay gente tan mala que no quiere ver que trabaje uno, alguien que conozca, alguien que me cure, no hay alguien, porque no me dan ganas de ir a trabajar ya, me están embrujando bien feo, gente cruel, gente mala.